Los gobernadores emanados de Morena se subieron al tren de la polémica por los libros de texto y las guías para maestros. Y en un intento por quedar bien con el gobierno central, publicaron un desplegado para respaldar la distribución y el uso del nuevo material educativo. Pero de inmediato, su electorado les recordó lo que más de una ocasión ha dicho el presidente, que se manda obedeciendo. A través de las redes sociales, el pueblo habló y habló fuerte. A la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, por ejemplo, le llovieron reclamos. Le recordaron que ella ha orquestado campañas de intimidación en contra de quienes no piensan igual. También que pesa en su haber una sentencia por violencia política de género. Al gobernador de Zacatecas, David Monreal, lo tildaron de florero. Le reclamaron que su estado está en llamas debido al crimen. Y le recordaron que su principal obligación es velar por la seguridad de los ciudadanos. Al de Nayarit, Miguel Ángel Navarro también le fue mal. A él lo acusaron de promover la ignorancia y la pobreza, al apoyar el reparto de libros de texto en un estado que es de los más atrasados. A la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, la llamaron farsante por hablar de democracia. Y a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, la señalaron por fomentar el socialismo para el pueblo, mientras ella y su familia viven en San Diego, California. En resumen, a los 22 gobernadores que firmaron el desplegado, les fue como en feria. Sus propios votantes les exigieron estudiar el contenido de los libros y les cuestionaron si esa es la educación que le brindarían a sus propios hijos. Maxi Peláez, Fuerza Informativa Azteca.